Aquí abajo. ¿Dónde? Vale, Brian ¿quién es? Es un jerbo. Va a estar al encontrarlo Elvisa, si no te voy a tirar. Vale, vale, vale. Mira, te puedo tirar a las hienas Elvisa. ¡No, pero! ¡Elvisa! ¡Ah! ¡Le da bala! ¡Ja, ja, ja! ¡Carma! Tú atacas. Venga, ¿de dónde ibas tú, eh? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Quita, hombre! ¡Qué es esto! ¡Gilipollas! Eh, mi personaje es un campesino increíble. Tú, chaval, a mí me respetas. Si yo aparezco, tú respetas, ¿me entiendes? Te meto un ostión y te quedas tranquilito, ¿vale? Así me gusta, campeón. ¿Cómo? ¿Cómo? Gente, a veces se le tiene que valorar la seguridad que nos da la policía. La policía nos protege, nos cuida y mira por nuestro bien. ¡Hay que pagar los impuestos en España! ¡La policía es importante! ¡Ja, ja, ja! Me parece que había escuchado eso. Ya me parecía que había escuchado. ¿Qué haces? ¡Cuidado! Deja de movertele. ¡Hostia! ¡Ayuda! ¡Sube, sube! ¡Ayuda! Tienen que ocupado, ¿vale señor? ¿Algo más por decir? Entiendo. Solamente les voy a decir una cosa. Espere, espere, espere. Espere, espere. Espere un segundo. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir? Cuidado cuando ju... ¡No, mentira ahí! ¡No, mentira ahí! ¡Asesino! ¡Ahora el rojo! ¡Asesino! ¡Cobarde! ¡Eh! ¡No se roje! ¡Huevo como... Vamos. Te rodearon este rex. ¡Ostras, tío! ¡Dani, corre! ¡Corre! ¡Qué guapa la cabra! ¡Qué guapa la cabra! ¿Cómo hace la cabra, Martín? ¡El sonido! ¡Coño, Martín! ¡El sonido! ¡Rata, Rubius! ¡Serio, soy una rata! ¡Oh! 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 Esto no te va a salir bien, Rubius. ¿No? ¿Seguro? Esto no te va a salir bien. ¿Seguro? Segurísimo. Nos vemos. ¡¿Qué?! ¡¿¿Qué?! ¿Hacks? ¡¿Hacks?! ¡¿Cabron?! ¡¿Hacks?! 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 ¿¿Qué?! ¿Hacks?! 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 ¡HACK?! ¡¿HACK?! Necesitas algo? ¿Madera? ¿Fibra? ¿Una paja? Lo que tú quieras. El pico, ¿vale? Necesitaríamos paja ¿La paja cómo se consigue? Creo que aquí, ¿no? Fibra La paja ¿Cómo se consigue una buena paja, tío? Bueno, una buena paja Una buena paja No, una buena paja no, coño ¡Un revensito! ¡Un revensito! ¿Dónde está? ¡No lo he equipado! ¡Una monedita! ¡Me ha tocado una decoración de mierda! A ver, a ver, moneda, moneda Cójala, cójala, cójala ¿Dónde está? En tu culo, Rubio Ya tiraste y me toca una mascota, ¿no? ¿Dónde está mi mascota de mierda? Me ha tocado un megalogón ¿Estaba allí? Los que tenéis mascota, iros ya, hombre ¿Cómo? ¿La he tirao? ¿La he tirao? ¿Está detrás? Pero no tengo ninguna mascota ¿Dónde está la paja? ¿Dónde está la paja? A mí me da miedo a mí madre ¡Aaaaaaah! ¡Pero qué feo eres, hijo de la gran puta! Ibai Ibai, me cago en tu… ¡Es un revensito! ¡Es un revensito! Ibai, me cago en tu puta madre ¡Me acabas de dejar sin oídos! ¡Gilipollas! ¡Me ha tocado un ornitorrenco de mascota! ¡Es mi hijo! ¡Le quiero! ¡Es tu mascota! ¡Es mi revensito! Oye, venga Por aquí, por aquí creo que estaba el barco ¡Oh! ¡No me he matado de milagro! ¡Dios! ¡Y me he cagado encima! ¡Me he cagado! ¡Ah! 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 ¡Escúchame! No, aquí no hay nada Voy a beber agua ¡Oh! 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 He salido, he salido, he salido Hostia, lo has cargado Que puto susto, tío Que puto susto, tío Hostia, pu... Como la agua ¡El tiburón, el tiburón! ¡Adiós! ¡Pégale! A puñetazos con el tiburón, me las cuida ¡Ja, ja, ja! ¡Me hundo! ¡Me hundo! ¡No, no, hijo, hijo, hijo! ¡Me hundo! ¡Peso mucho! ¡Ayuda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Alevi, alevi, alevi! ¡Alevi! Y mi papa Luego viene, ahora viene ¡Sigue, a tu tita y a tu tita! Siempre, siempre me abandona ¡Siempre me abandona! No, no, tío, no Quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto Menos mal que están los pinchos, eh Vaya, no, 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 no ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? Tío, ha muerto ¡Ha muerto! ¡Gigi por mis pinchos! ¡Gigi por mis pinchos! ¡Gi! ¡Primer T-Rex asesinado! ¡Pau, pau, pau! ¡Decidme quién en este server se ha cargado un T-Rex! ¡El Tito es M. Dani con sus pinchos! Y decía, no pongas pinchos, no pongas pinchos ¡Rusca! Ah, pero no tiene, no tiene techo Uy, 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 vegeta, 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 ¿dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste, vegetita? ¡Está! ¿Está ahí dormido? ¡No! Camino, te pillamos un volador a ti también ¡No, no, 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 no! ¡Vamos prisionado por el volador! Venimos a casa y luego ya dejamos los voladores en casa y hacemos todo lo que tengamos que hacer Por si no vamos... Pero que yo lo que quería es ir al mercado con el T-Rex asesinado este para vender cajitas Pero necesitas 20, ¿sabes, no? ¡Órale! ¡Hola, guapo! ¡Hola! ¡Diga el Wiki! ¡Wikii! ¡Wikii! ¡Aaah! ¿Pero? Ah, no, es el suyo Chivinoglin ¡Oh! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Ey! ¡What's up! ¿Qué pasa, jefe? ¡Papaita, eh! ¡Hostia, que me choco! ¡Hombre, señor! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡No molesten los ciudadanos! ¡Papaa! ¡Ooooh! ¡Papaa! ¡T-Rex! 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 Chate, entonces me renta más comer ¡T-Rex! ¡Ooooh! ¡T-Rex! 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 Ojito, eh, con este bastón. ¡Juan! ¡Tiene un animal! ¡Ay! ¡La madre que me parió, Juan! ¡Concha de tu madre! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me mato! ¡Que te den por el culo! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! ¡Madre mía! ¡No mames! ¡Ya lo mato yo, Juan! ¡Te protejo! ¡Juanjo! ¡Juanjo, Juanjo! ¡Que lo mate! ¡Que mate al otro! ¡Que mate al otro! ¡No! ¡Mi tricerat! ¡Se lo ha cargado! Estaba tumbado en el suelo y el tuyo ha ido corriendo a pegarle al otro y lo ha matado de un pisotón. ¡Me cago en la leche! Esto es una tragedia, tío. ¡Esto es una tragedia, tío! Esto es impresionante, pero... Hay muchos... Vamos a por la carne, vamos a por la carne. Dependidita me da, ¿no? Pobrecito. Pero, Juanjo, no tienes tacto, tío. Era mi amigo. Pero te le estás pillando la carne y era mi amigo. Porque yo el rayo verde lo llevo buscando y solo veo allí enfrente uno azul veo solo. ¡Ah! ¡Este por aquí! ¡Ven, ven, rey, dama! Que acabo de encontrar aquí el... ¡Jaquemate! ¡Pah! ¡Jaquemate! ¡Ahí jaquemate, pero con tomate! ¡No te olvides! Siempre, ¿eh? ¿Cómo vas? Siempre. El tomate que te falte. Vale, ahí está. ¡Vale! ¡Se ha dormido, se ha dormido! ¡Se ha caído, se ha caído, se ha caído! ¡Se ha dormido! ¡De puta madre! Vale. ¡Vamos, chaval, lo tenemos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos! ¡Oh, mierda! ¡Los tigres, los tigres! ¡No me jodas! ¡Hay que dormir a los tigres! ¡Dormimos a los tigres! ¡No, se lo han follao! ¡Lo han furao! ¡Aaah! ¡Exxsus! ¡Exxsus, cógeme, cógeme, cógeme! ¡Exxsus, cógeme, cógeme! ¡Lo quiero a morir! ¡Lo quiero a morir, Exxsus! ¡Lo quiero a morir! ¡Lo quiero a morir! ¡Cógeme, cógeme, cógeme, cógeme! ¡Aaah! ¡Oh, shit! La madre que me parió Se ha juntado todo ahí Se ha juntado todo Me cago en la madre que me parió Qué miedo, joder Ostritas, chaval ¿Qué dices? No sé, pero mira, hay uno aquí Se camufla Para dividir creo que era No, no te cagues, se cagó Se cagó el sudo, se cagó el sudo Se cagó el sudo